Hola chicos y chicas, aquí Airwars Studio trayéndoos otra nueva entrega de Super Mario Bros. Nos quedamos aquí en el mundo de los chocolatitos y nada, estamos aquí otra vez con los bus y nada, me quedo un poco atascadete. A ver si ahora consigo, espérate, el problema creo que estaba en que necesitamos una pluma para volar, si no es creo que no podía llegar al sitio. Creo. O no, a lo mejor con estos puedo. Seguidme. Seguidme, pequeños, seguidme. No, seguidme más. Bueno, con esto me sobra. ¡Llegué, llegué! Me ha costado, no pensaba que podía hacerlo con ellos. Perfecto. Vaya, pues si que era fácil. Lo llego a saber. Bueno, a ver. ¿Qué mundo es este? A comer, Yoshi. A comer, nene. Ah, esa no se puede, muy grande. El mundo de los dinos. A ver que me toca por aquí. Ah, Yoshi. Una vida. Lo que me hacía falta. Es el Petit Switch de los Marios. No se te ocurra caerte, eh. Joder, esto complica. Aló. Joder. Vaya manera de joder a la gente. No me gusta. No quiero morir. Ah, Dios santo. Me he visto muerto. No sé ni cómo lo he hecho. ¿Tú qué es? Está petado. ¿Y por qué quiero tantas ahora? Pucha. Coño. ¿Y yo por qué quiero tantas? En serio. Aparte de los puntos, pero... No sé. Llego a morir ahí. Me cago en todo. No, yo así. He vuelto a perder a mi hijito. La primera vez lo maté. Luego le di de comer. Y ahora lo he abandonado. Qué mal padre que soy. ¡Ey, ey, ey, ey! Pues vale. Voy a guardar. Porque no he guardado. Y luego me tocará volver a hacerlo. La S que he cogido. Y ahora no me sirve de nada. Ojalá fueran como los Mario nuevos que... Que se te van guardando. Esos están ahí para joder, ¿no? Porque para otra cosa... Me la he jugado mucho. Ya sabéis que yo... Vivo al límite. ¡Feliz Navidad, chicos! Casi me muero. Me he quedado en la puntita. Vamos para allá. ¡École! ¡Hostia! ¡Cuánta manerita! ¡Eso rico! ¡Nyum, nyum, nyum! Ahora por aquí. ¡Nyum, nyum, 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 nyum! Ahora por aquí. ¡Nyum, nyum, 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 nyum! A ver. ¡Aaah! ¡Wow! ¡Cómo es molda! No te puedes caer. Si tuviera una pluma... Sería más fácil, pero bueno. A ver. Vale, por así. ¡No, no, no! ¡Venga, ya, ya! Encima. ¡No! Buah, tío, qué complicado. A ver. Ya verás tú este nivel, ¿sabes? Ya verás tú este nivel. Cómo me va a costar de hacer. Es que, es que me han puesto nervioso, me han puesto nervioso. ¡Eco le cua! ¡Perfecto! ¡Vamos para allá! ¡Cole! ¡No! ¡Oh, peta, tío! ¡Muero! ¡Tontamente! A ver. ¡Oh! Dios, tío, pero sí, 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 debería haber, debería haber, ser metido en la plataforma de mierda. ¡Cago en la leche! Voy a guardar. Ahora, a ver. ¡Ah, qué! ¡No! Ay, había saltado un poco, ya me veía en el foso. Me gusta ir al límite. ¡École! A ver. ¡Ah, ve! Vale, ya está. Ya me lo desvaría un poquito. A ver. ¡No! Pensaba que no me mataban. ¡Ah! Ya verás. Este nivel es donde nos quedamos hoy aquí. Me lo estoy viendo venir. Me lo estoy viendo venir. ¡Claro que sí, hermoso! Lo que tú digas. ¡Je, je, je! Vale. Vamos bien, vamos bien. Casi me lo juego saltando, ¿sabes? Vamos, pues. Me cae bien. ¡École! ¡A intentar cogerlas todas! ¡Pads! ¡Hコ lower! ¡Hui! ¡He ganado una life! ¡Hey! ¡Horale! 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 ¡He! 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 ¡Persistaba! no venga ya que tengo que guardar cuando llegue ahí porque es que si no voy a morir siempre es que si no más tío no voy a pasar de ahí en la vida no voy a pasar de ahí en la en la en la life en la life voy a pasar de ahí rapidito de buen ritmo tan 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 ¡Ay! Me he visto que no saltaba bien y digo, madre mía. ¡École! ¡No! ¿Dónde vas, Mario? Tienes que hacer este nivel. No te escabullas. ¡Eche mi, Mario! Vamos a ver. Vamos a ver si conseguimos hacer esta mierda. Mario, oh, oh... ¡Eres un tallado de web! ¡Voy! ¡Adiós! Eres un paquete... ¡Solo sabes hacer tu trabajo de fontanería! ¡Ay, Dios! Solo sabes arreglarle las cañerías A tu princesa No sabes hacer Una mierda No sabes hacer nada Te matas solo, tío No soy yo, yo no lo mato Se mata el solo, hombre Faltaba más En cole Vamos a ganar una live, tío Que si no Ay, no, mierda Ni live, ni mierda No, 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 no Aquí tengo que guardar Aquí Si no, no voy a pasar de aquí En la vida, tío En la live En cole Cuán Puta mierda Que es Puto bloque, en serio Encima de las bolas pinchosas Tocando los cojones ahí Cuán mierda Es que ¿Cómo salto, tío? Si esto Esto va al revés del mundo entero ¿Dónde vas, Mario? Si tanto te gusta el suelo, tío Este otro sitio Aquí Este no es tu sitio Que hay que salvar princesas No hay que morir Amigo Es que tenía que meterme aquí Con la cual Me da igual que me la quiten ¿Pero qué haces, Mario? Eres el más inútil de todo el mundo Godes 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me diría a mí? A ver Tres, dos, uno Go Creo que voy a guardar aquí Pero Dejos de este, tío Vale, ahora sí A ver Ahora Dios, se me ha costado de pasarme este juego El juego El nivel ¿Había un mundo secreto? Como un mundo Vale Como no Siempre me pasa lo mismo Ah, no Es que está aquí École Vale He dado La puta vuelta Pues No Voy a cargar la partida Tío Yo no No Paso Es que he dado Eso Es un poco trampa Te lo han dejado En plan trampa Para que te vuelvas a pasar El mismo nivel Creo Mierda Pues no ¿Y entonces? No entiendo ¿Cómo te lo pasas entonces? ¿Cómo te lo pasas entonces? Hostia, es que había otro amigo mío Ah, pues no ¿Entonces qué ha pasado ahí? Ay, perdón Quería hacer eso No entiendo muy bien Pues en teoría Deberías poder Ir recto Hacia el castillito En teoría Deberías poderte ir Recto hacia el castillo Pero se ve que Tengo que encontrar El tubo Lo que sea El mundo secreto En el sitio Para poder ir Pero no sé Cómo ir ahora mismo Así que nada chicos Voy a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado Con la edad Es que Mario Me ha tocado los huevos Hoy Mucho Mucho Pero bueno Espero que os haya gustado Dadle a like Dadle a like Comentad Y nada Suscribiros Según no lo estáis Chicos Venga Nos vemos en el próximo episodio De Super Mario